Valle aportó la mayor cantidad de deportistas a las selecciones nacionales. El entrenador cubano, Osmani García, afirmó que la delegación hace presencia para ratificar su poderío, también en esta categoría. Tratando de sacar el equipo que va a representar a Colombia en el campeonato suramericano U23. Se han visto muy buenos resultados en la mañana de hoy, muy buenas figuras. Esto forma parte de la estrategia de prejuegos nacionales, una competencia donde ya empieza a detectarse cuál es el talento que tiene cada departamento para los Juegos Nacionales de 2023. Las nuevas figuras del deporte base hacen presencia en el evento. Una de ellas es la barranquillera Valentina Barrios, ganadora de la medalla de plata en lanzamiento de jabalina en el Mundial Sub-20 disputado hace pocos días en Cali. Supe sobrellevar la presión y enfocarme en mi prueba, en mi marca y en darle orgullo a Colombia. Venimos del campeonato mundial, supongo que allá se dio todo y acá nada más vinimos a marcar y todo esto. No bajamos nuestro balance, no nos alejamos tanto a la marca. El evento es clasificatorio para el suramericano Sub-23 que se disputará en Brasil a finales de septiembre. También hay que hacer buenas marcas para los campeonatos venideros, por eso estamos con una nueva camada de atletas los cuales nos van a ayudar a poder lograr los objetivos propuestos. El excelente estado del Estadio de Atletismo La Flora llenó las expectativas de las ligas visitantes. Primero que todo felicitar a la alcaldía de Bucaramanga por este escenario tan bonito que han hecho. La pista se ve con muy buena calidad. Excelente, excelente el evento, tienen una excelente pista y tenemos buen balance hasta el momento. Durante este fin de semana se vivirán las competencias del Nacional Sub-23. Desde su remodelación, el Estadio La Flora ha sido sede de importantes torneos nacionales e internacionales.